Alumnos, docentes y principales autoridades de la provincia se dieron cita en la Plaza de Armas conmemorándose el Día de la Bandera, ceremonia que se realizó en horas de la mañana en Guaral. El padre José Martínez fue el encargado de realizar una pequeña ceremonia litúrgica conmemorándose este importante día. Pidiendo al Señor, a Dios nuestro Padre, que bendiga a todos en este Día de la Bandera y que nos dé la fortaleza para hacer un compromiso serio, firme, ante la bandera, de trabajar por un Perú mejor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y sobre todo sobre nuestra patria, para que todo lo que hagamos agrade al Señor. Posteriormente se rindió un póstumo homenaje al niño Alejandro Sánchez Arteaga, por ello se realizó un minuto de silencio y posteriormente se leyó la reseña histórica del menor. Alejandro Sánchez Arteaga, el niño héroe como se le conoce a nivel nacional. Nació en el distrito de Castilla, en el departamento de Piura, un 17 de julio en el año 1937. Acontece en su barrio, un terrible siniestro reduce de escombros unas humildes viviendas y en cuyo interior se presumía la presencia de menores de edad. Su aguda institución e inteligencia hace que el pequeño Alejandro comprenda y se percate que en el interior de las tales inmuebles efectivamente se levantían tres menores por alcanzar desesperadamente la puerta de salida. Decidido, opta por ingresar a rescatarlos, una tremenda decisión para un menor de edad, pues un incendio y su temible ablanche podrían lograr que muchos valientes den marcha atrás. Sin embargo, y el amor por el prójimo animaron su noble corazón y sin pensarlo mucho se adrenta temeteriamente ante el asombro de la multitud. Ahí reunida, cada segundo parecía eternidad, pero el desenlace no se haría esperar, solo consigue salvar a dos menores. Por regresar a la casa en llamas, en el tercer intento pierde la vida irremediablemente. Este hecho conmovió al Perú entero, asombrado a todos los niveles de la sociedad peruana de aquel entonces. El gobierno mediante sus representantes lo declara mediante el decreto supremo niño héroe y patrono de la juventud. Seguidamente se realizó una simbólica imposición de insignias a ocho alumnos de algunas instituciones educativas por parte de autoridades presentes. Estamos apreciando el acto de imposición de habitamentos e insignias. El comandante Luis Pintado Velásquez estuvo a cargo de juramentar a los alumnos a la policía escolar, pidiendo a los jóvenes que lleven con responsabilidad el cordón que se les interpone. Es importante la función que van a desempeñar a partir de la fecha los alumnos representativos de cada institución educativa, de cual depende la buena marcha y la disciplina y el trato correcto de todos los alumnos. Policías escolares de la provincia de Guarán, juráis por Dios y por la patria la institución educativa a quienes ustedes se remesen, padres de familia, profesores, compañeros estudiantes, cumplir fielmente los tratados que indica el reglamento de las cuestiones de la policía escolar. Si es así, que todos os premien, caso contrario, lo demanden. Muchas gracias. El coronel Percy Nichos Matienzo resaltó la importancia que es pertenecer a la policía escolar en su mensaje a los alumnos y también resaltó el día de la bandera. El día de hoy para la Policía Nacional le corresponde un día muy importante porque a la vez que celebramos nuestro día, la bandera, donde nuestros soldados no permitieron que se lleven nuestra bandera, nuestro bicolor a las manos enemigas, enfrentando su vida inclusive. A nivel nacional, la juramentación de la policía escolar que hace 61 años venimos organizando en todo nuestro territorio nacional. A los señores profesores yo les agradezco infinitamente a nombre de nuestro comando institucional toda esa buena voluntad que han tenido para ofrecer y conformar estas brigadas de policías escolares quienes van a ayudar a dar un mejor servicio de seguridad en sus respectivos centros educativos. Hay que emular lo bueno, hay que seguir lo que nuestros profesores nos vienen enseñando, cultivar los valores y nuevamente mi felicitación para todos los señores profesores y a ustedes alumnos y a los dignos padres que siempre colaboran permanentemente en la educación de nuestros hijos y sobre todo en la seguridad del centro educativo. Así es como en Guaral se le rindió culto nuestra bicolor y también debemos de tener presente el heroísmo de Francisco Bolognesi por defender nuestro pabellón nacional y sentirnos orgullosos de ser peruanos. Con la patria luchemos con gran celo y con gran corrección combatir la indolencia debemos con ardor, entusiasmo y tesón en la escuela se forman los hombres que mañana tendrán que lugar y en el mando de gloria su nombre en la historia podrá figurar y por eso con el patriotismo todo debe cumplir su deber con mejor realidad y heroísmo bajo el mando del juez. ¡Gracias!